¡Suscríbete al canal! 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 él y eso nos da un punto más en el cuadro. Un ganador nuevo, ya sé lo que dirán, pero yo considero que Max Verstappen sí cuenta como ganador nuevo porque ganó en Austria por primera vez sin que Kvyat fuera degradado. Ya se acordarán que en 2016 en España y en 2017 Malasia y México. Max Verstappen ganó habiendo sido Kvyat mandado a volar. Vettel, el doble de puntos de Kimi. Con Vettel ganando la carrera y Kimi Raikkonen retirado es nuestra mejor posibilidad para que se cumpla esa predicción. Hasta ahorita va en 1.46. Entonces, pues ahí van las cosas. Red Bull acabando en segundo. Es prácticamente imposible. Ya que Red Bull acabe en segundo va a ser muy muy difícil. Ya Ferrari tienen prácticamente garantizado el ganar el campeonato. Entonces, pues sí. Williams séptimo o peor. Está prácticamente garantizado. Aquí tenemos a los dos muchachos de Williams que de plano no dan una en toda esta temporada. Y una bandera roja por una tarugada. Se acordarán del gran premio de Monaco cuando tenían mal puesta una coladera. Así que, pues bueno, en el cuadro de Chainva tenemos un total de nueve puntos de 25 hasta ahora. Vamos a ver cómo terminamos la temporada. Y en mi cuatro de predicciones vemos aquí esta crucecita azul porque en el gran premio de Gran Bretaña este tweet acabó con un like de WTF1. Aunque no salió en Internet's Best Reactions, pero, pues bueno, good enough. Nadie ha salido del closet y Fernando Alonso no ha hecho una referencia explícita de su foto de Hugo Bonde hace unos años, pero sí apareció en Hungría manipulando una cámara de televisión. Lo cual creo que por la posición es lo suficientemente cerca como para que cuente. Vamos a hacer un recuento de las fotos sin leyera. Para empezar estaba con P3 en clasificación en Bélgica. Perfecto. Habíamos contado esta foto, pero durante el verano sacó esta otra que creo que se ve muchísimo mejor. Entonces está eso. Lewis Hamilton tenía esta fotografía, pero Tommy Hilfiger lo más probable es que tenga Photoshop. En cambio aquí es screenshot de un videoclip. Así. Entonces está Hamilton tal y como es él. Aquí está Pierre Gasly con la foto que teníamos antes, pero en el verano sacó esta foto. Creo yo que es suficiente. Entonces, Lance Stroll teníamos esta foto que valía medio punto y lo subimos a un punto completo en el Gran Premio de Mónaco. Pero durante el verano se subió esta foto de una de sus cuentas de fans. Daniel Ricciardo sigue teniendo la foto de siempre del 20 de marzo. Y por primera vez, Charles Leclerc sacó esta foto en su Instagram durante el verano. Así que pues ya tenemos el punto completo. Y por primera vez las tick marks más pequeñas las podemos reemplazar con una tick mark más grande. Y así contamos el punto completo. Chiste sobre Rusia. Tenemos un... Tenemos a Force India sacando un chiste sobre Sirotkin en el Gran Premio de Canadá. Eso cuenta. Kimi no estaba precisamente muy feliz de no tener el... su botella de bebida en el Gran Premio de Hungría. Puedes ver la sección de la sección de la sección. Sí, confirmamos el... ¿Está la sección? ¿Está en el momento? No, porque tengo ni idea. Puedes verla a conectar, Kimi, no te vas tener la sección, discula. ¿Está en o no? La sección? No, Kimi. No, no, no. ¿Está en el podcast o no? ¿Es mi trancamiento? ¿Está consta el montero o no? No, no, Jimmy, no. No tendrás el drink. Técnicamente Hartley sí se retiró, pero pues es medio punto. Nadie ha sido descalificado, aun cuando Romain Goran en España debía haberlo sido. Así que, pues bueno, todavía falta un buen rato en la temporada, pero nadie ha sido descalificado desde 2015. Así que, pues yo creo que no. Lewis Hamilton, Princess Dressgate, hasta ahorita las estadísticas hablan por sí solas. Eso es a lo que yo le llamo el karma. Alguien que no hable español nativo, una entrevista en español. Ningún piloto que yo sepa, pero sí Felipe Massa en España. Un gusto verte de vuelta en la parrilla como presidente de la SICA, además, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, como un amigo, ¿no? En español, en portugués. Como un amigo. En fin, tenemos ese punto desde el Gran Premio de España. Ten 10 carreras con drama de primera vuelta. Tuvimos drama de primera vuelta en Bélgica y eso nos completa 10 carreras con drama de primera vuelta. Tenemos el punto completo. Y alguien que haya sido mandado a la parte trasera de la parrilla. Lo tenemos desde España cuando Brendan Hartley fue mandado a la parte de atrás por segunda vez consecutiva. Y nos volvemos a repetir al cuadro de hace un... Bueno, este es un cuadro de... De penalizaciones. Estoy omitiendo las penalizaciones por ignorar banderas o causar choques. Pero nada más por este tipo de cosas. Ya vemos que Brendan Hartley ha sido el único que ha sido mandado a la parte trasera de la parrilla más de dos veces. De hecho, lo han mandado para atrás cuatro veces. Verstappen, piloto del día. Ya lo tenemos desde Austria. Es más, ahí está. Cuando ganó por primera vez sin el Kivietbust. Piloto del día con una... Con una puntuación de no más de un tercio. Es decir, siete. Vettel ganó piloto del día a pesar de que Bottas se lo merecía. Y hasta ahorita, pues tres pilotos tienen tres puntos. Hamilton, Vettel y Daniel Ricciardo. Con Red Bull teniendo más puntos. En total. Y sí, todavía cuento a Checo Pérez para ser Bayern. Esteban Ocon en el podio lo merece y no lo ha obtenido. Pero Checo sí obtuvo su podio en Azerbaiyán. Entonces, pues ahí lo tenemos. Trofeo de México. Obviamente tenemos que esperar hasta septiembre. Pero tiene que ser uno de estos cuatro personajes. Que dé el trofeo de primer lugar en el Gran Premio de México. Para que contamos el punto completo. Que nadie salga lastimado o muerto. No ha habido muertos en esta temporada. Pero sí tuvimos al desafortunado caso de Francesco Sigurini. Andrés Manuel ganó las elecciones de México. Con una ventaja enorme. Es la primera vez que una elección mexicana no arreglada. Acaba con una victoria con más de 50% de los votos. Así que, pues no. Este punto está cancelado. Verstappen haciendo una atarugada. Pues lo tenemos desde hace un buen rato. Y se acordarán que en Mónaco. Pues esto pasó. Nos acostumbraremos al Halo. Claro que desde España. Fokusumi. Y ahora en... Bueno, este es el auto de Tadetsuke Makino. Tadetsuke Makino. Y aquí está Charles Leclerc. Después del Gran Premio de Bélgica. Cuando el Halo le salvó la vida. Problemas comparadas en los pits en 10 carreras. Ya tenemos el punto desde hace rato. Ya tenemos 12 carreras con problemas en las paradas en los pits. Y estoy contando en cuanto a Bélgica. Este pequeño incidente con Pierre Gasly. Force India no han chocado uno con otro. Lo cual es excelente. Se la pasaron gran parte del Gran Premio de Bélgica en lugares adyacentes. Y no chocaron uno con otro. No llegaron al podio. Ya sabíamos que no iban a llegar. Pero es eso. Tenemos medio punto. Dado que sobrevivieron al proceso de administración. Devaluación del paso mexicano. Tenemos ese punto desde antes de las elecciones. Es decir, desde el Gran Premio de Francia-Austria. Y aunque el peso haya recuperado valor. No voy a dejarlo ir. Y 19 de septiembre yendo terriblemente mal. Todo parece indicar a que sí. Dado que el problema de Esteban Ocon. Y su permanencia en Force India. Podría acabar en el Gran Premio de Singapur. Y eso sería un punto excelente. Todavía tenemos que esperar hasta el Gran Premio de Singapur. El 16 de septiembre. Antes de saber con seguridad. Pero pues... Va siendo muy probable. Tenemos un total de 15.5. De 25. Si le sumamos los 9 del cuadro de Chain Ba. Ya tenemos 24.5 de 50. Medio punto antes de completar la mitad. Creo que ya lo tenemos. Y vamos a ver el alcance de campeonato. ¿Quién todavía tiene alcance de campeonato? Esta es la fórmula para calcularlo en cualquier piloto. Y vamos a ver un vistazo a la temporada. Digo, a la ronda pasada. Ahorita los números están con 8 carreras. Todavía no disputadas. Faltan 200 puntos para ser disputado. Y Louis Hamilton tiene 235 puntos. En el Gran Premio de Hungría. Este era nuestro cuadro de alcance. Sirotkin todavía con algo de alcance. Pero ya sabíamos que lo iba a perder en Bélgica. Y no solo Sirotkin lo perdió. Sino que... Lo perdió Sainz. Gasly. Grosjean. Leclerc. Van Dorn. Eriksson. Stroll. Hartley. Y Sirotkin. Estar en riesgo para Italia. Hulkenberg. Magnussen. Alonso. Pérez. Y Ocon. Y todos aquellos que tienen números negativos o 0. Ya están fuera de contención para el campeonato. En cuanto a... Al campeonato de constructores. Teníamos a Tororroso. Tenemos a Tororroso. A Sauber. Y a Williams. En riesgo de quedar fuera de contención. Y Forzindia. Con 101 puntos de alcance. Pero... Quedaron eliminados del campeonato. Y... Y reemplazados por Racing Point Forzindia. Así que quedan fuera de contención. Y también quedan fuera de contención. Tororroso. Sauber. Racing Point Forzindia. Sahara Forzindia. Porque ya están eliminados. Y Williams. Williams. Y Williams. Williams por supuesto. Está en un... Efectivo P11. En un campeonato de 10 equipos. Así de mal está. Peor que Manor. Al menos Manor era 11 de 11. Williams es 11 de 10. Lástima por Williams. Están en riesgo. Reynolds. Haas. Y McLaren. Ya tengo mi nuevo Instagram. En el que de repente subo algunas cosas de Fórmula 1. Y algunas otras. Como Comida Mexicana. Ahí me pueden seguir en Instagram. Quien quiera. Y por ahora. Nos vemos en el Gran Premio de Italia. Y que se la pasen muy bien.